La comunidad cercana a la región de la Cruz de los Mujeres está demandando que antes que usted se vaya estoy hablando de Paraíso, Cunduacán, Comalcalco Comalcalco, Paraíso, Cunduacán, Cárdenas, Jalpa, Nacajuca incluso del centro, está pidiendo o está planteando que antes que usted se vaya, no se sabe si mediante un decreto establezca que la refinería Dos Bocas cuando menos contrate el 30 o el 50% del personal de la región sobre todo los municipios que le estoy comentando porque están lamentando que se crió la refinería pero actualmente o los que están, porque se van a quedar cerca de 1.300, 1.500 que la van a operar a futuro casi están contratando personal de Veracruz yo entiendo que son técnicos especializados pero con las universidades que se han creado alrededor de la zona también entiendo, yo creo que hay manos de obra ya calificadas como para que la contraten en Dos Bocas ¿Cuánto es que dice? ¿30%? ¿30 o 50%? No, 30, ya está Lo que usted diga Voy a convencer a Octavio Correcto La otra es, bueno, esto es personal Aquí tengo una publicación que hizo usted Sí, pero aquí viene un ensayo de usted que publica la revista de la Universidad del 85 después de dos años que usted renuncia al PRI o renuncia a la dirigencia estatal del PRI estamos hablando del 16 de agosto del 83 cuando usted abandona al PRI y en el 85 publica aquí en la revista comparte créditos con Enrique González Pedrero Adolfo Gili Muchos que, incluso Aguilar Camín está aquí Este El párrafo último en el 85 usted ya todavía reconocía que el Estado mexicano o quienes estaban al frente del Estado mexicano tenían las instituciones como para hacer de México un país bollante democrático porque usted plantea también que faltaba la democracia que faltaba justicia social que faltaba la distribución de la riqueza incluso ya estaba acusando el burocratismo prácticamente pero me sorprende a mí que también en este texto cuando usted fue dirigente del PRI en los cientos de boletines y publicaciones de los periódicos locales de esa época la palabra corrupción está presente está presente pero en este texto ni una ni una mi inquietud es a ver cómo veía usted desde porque creo que lo hizo cuando estaba en el Instituto del Consumidor el ensayo ¿no? yo digo a ver si como dirigente del PRI todos los días desayunaba corrupción comía y cenaba corrupción y ahora ¿por qué no menciona la palabra corrupción? ¿qué pasó en ese tiempo? ¿o qué estaba pensando usted? no ya hablaba yo de corrupción es una cuestión de de tiempo y de de lo que escribía yo abandono el PRI fundamentalmente por eso y te recomiendo un libro en la próxima este lo constatamos un libro que escribí a finales del 88 este es el 85 85 bueno tres años después bueno el fraude electoral si del 88 con prólogo de Carlos Monsivall así es se llama eh Tabasco víctima del fraude así es en ese libro hago este una reflexión sobre el porqué mi salida del PRI y hablo de la corrupción pero te voy a dar otros elementos creo que si este antes eh hablé de eso de la corrupción pero no solo hablé fui director del INI y combatimos la corrupción y el caciquismo y le dimos su sitio su lugar a los chontales ahora ahora en mi nuevo libro cuento algo sobre eso de cuando inicié eh mi vida pública en Tabasco en la zona indígena Chontal y si eh trato el tema de la corrupción pero más en el 88 o sea tres años después y desde entonces bueno te no quiero usar la palabra reto te convoco a una entrevista en palé que después es en tú no no te convoco que por cierto me debe la de 2015 te convoco a que me presentes a un dirigente político que haya hablado más de corrupción no hay no hay en el país no hay en la historia no hay 32 años y no se nada más criaron el instituto contra la corrupción pero si si y este si este al final podría decir que teníamos razón es el principal problema de México la corrupción y se le hacía un lado en el análisis no sólo en el discurso político en el periodismo en la academia no se trataba el tema por eso es muy fina tu observación de que como en ese libro si no hablo de la corrupción que desde luego existía imperaba aun cuando es importante también soslayar digo señalar que la corrupción que rompe todos los límites es la que se da durante el gobierno de Salinas eso es algo único en temas de corrupción hasta Porfirio Díaz Obregón eran niños de pecho en comparación con Salinas con lo que significó el gobierno de Salinas por eso hace poco le hice una pregunta a una gente que lo conoce bien y que sabe de estas cosas de los adinerados de los afortunados y le pregunté ¿quién es para ti el presidente vivo expresidente vivo incluyéndome desde luego con más dinero el más rico ni lo pensó Salinas ¿quién sabe si sea cierto? pero es que hubo muchos negocios muchos muchos al amparo del poder público no se llegó a demostrar que su hermano Raúl sacó 100 mil millones de dólares de un banco famoso de Estados Unidos hacia Suiza y al director de ese banco famoso lo corrieron 100 millones de dólares perdón dije 100 mil 100 millones de dólares 100 millones de dólares y este para los que defienden el poder judicial todo ese dinero se le devolvió ¿queremos eso para el futuro? ¿queremos que siga eso? ¿ustedes qué opinan? ya no 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 si así lo piensa la mayoría de la gente entonces pueden contratar a los publicistas más siniestros o perversos pueden destinar cayucados de dinero costarles ese dinero a la publicidad pero no la gente ya no quiere eso la gente quiere que haya honradez que se acabe la robadera para siempre el bandidaje oficial que el dinero del presupuesto se distribuya con justicia que le llegue a todos como era antes le llegaba el presupuesto al pueblo no si acaso en épocas de elecciones migajas migajas las despensas el frijol con gorgojo los pollos los patos me acuerdo que aquí en Tabasco decíamos no queremos candidatos ni de pollos ni de patos materiales de construcción dinero en efectivo chivos chivos borregos puertos cochinos marranos si molinos me acuerdo molinos y le fueron subiendo porque luego eran aparatos electrodomésticos domésticos y luego tarjetas me acuerdo que en el 2012 tarjetas Monex y Soriana este hasta tarjetas para hablar por teléfono y todo esto lo estoy recordando porque ya el nieto de don Jesús Silva Gerso estaba yo viendo una parte de su texto hablando de que va a haber una elección de estado cree que somos iguales si don Jesús su abuelo lo leyera se volvería a morir pero así sucede se van deslavando los hijos los nietos por eso este hay que juzgar a el responsable no a los hijos no a los nietos si son buenos o son malos no es un asunto hereditario no es de genes son circunstancias son circunstancias pero ayer o antier escribió eso y ahora están todos estos pseudo intelectuales le puedo leer un párrafo de don Jesús Silva Gerso que está aquí sobre la derecha a ver para él se lo dedicamos al nieto que está en el reforma pero así están todos los escritores ya hay uno que que lleva años defendiendo al pan a ver si me acuerdo pero que cada diez minutos en contra también un pseudo intelectual Crespo José Antonio Crespo cada diez minutos fueron de los que convocaron en el 2000 yo creo que ese es el problema que tiene conmigo a que nos uniéramos todos porque Fox iba a hacer el cambio me lo encontré en ese entonces en un restaurante y me dijo es el momento le digo no yo no creo en eso y él promovió la unidad porque había que acabar con el PRI porque los del PRI eran unos corruptos y los del PAN eran íntegros honestos miren como terminó todo y en una actitud de deshonestidad intelectual no se atreve a reconocerlo que se equivocó que era lo mismo y algunos dicen no es más de lo mismo es peor o fue peor lo que hicieron y a lo mejor sí por la hipocresía porque engañaron a gente buena de que ellos eran distintos y terminaron igual peores en algunos casos y no creían cuando hablábamos del PRI y así terminó bueno pues este no pierde ninguna oportunidad para estar en contra y ahora me encontré con el texto de 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 Silva Gerso y me encontré con otros que van igual este de que vamos a hacer una elección de estado no no somos iguales no somos iguales nosotros no compramos votos no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido a ningún candidato nosotros tenemos autoridad moral ellos se callaron todos estos intelectuales del régimen antidemocrático cuando nos hicieron el fraude ninguno en los dos fraudes en el 2006 2012 dijo nada al contrario algunos de ellos hasta firmaron un desplegado en el 2006 hablando de que las elecciones habían sido limpias y libres las elecciones para imponer a Calderón pero estoy tratando de acordarme de otros igual con esa misma línea afortunadamente pues ya nadie los toma en cuenta hay todavía mucha gente engañada son millones todavía pero no son la mayoría pero si hay quienes están engañados y se dejan llevar por todas las mentiras que leen en el reforma y en otros periódicos que decía don jesús bien